Era tarde de domingo Y las nubes anunciaban lluvia Caminando por la plaza sonriendo En una historia que empezaba a escribir Tu mirada cándida, un poco avergonzada Reflejaba alegría en la calle iluminada Y como amigos vivíamos la intensidad de un día Ya estaba cerca de partir porque llegaba la noche fría Fui cuando empezó a enseñarme una canción Me decía que era linda y que la sabía desde niña Sus palabras salieron así el aire como magia Aunque no me acuerdo de las palabras de que decía Pamuelo blanco Pamuelo blanco Sonaba tan lindo En sus labios rojos Pamuelo blanco Pamuelo blanco Y yo encantado por su voz bonita No podía mirar No podía mirar sino Fos negros Oh 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 Ahora comprendo Lo que se suponía, el panguelo blanco que vivió en mi imaginación Solo me sirve para limpiar las lágrimas Por el recuerdo de la chica que así cantaba Todo aquello era un sueño que me hace recordar Momentos que al tiempo no podía borrar En la estación, esperando que el autobús llegue Sabíamos que allí se rompieron nuestros destinos Solo me queda en la mente este sonido Panguelo blanco, panguelo blanco Sonaba tan lindo en sus labios rojos Panguelo blanco Y yo encantado por su voz bonita No podía mirar sin nuestros negros Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.